Tras indagar y denunciar casos de corrupción en Guaraz, unos sujetos secuestraron a la madre del periodista de investigación, Iván Escudero, que hoy pidió garantías para él y su familia. Pese a las amenazas, seguirá con su labor. Lo que ha ocurrido tiene y está directamente relacionado a mis investigaciones periodísticas, de eso no me queda duda. Sí, las garantías es parte de un procedimiento además regular cuando pasan estas cosas, ya se han pedido, se están tramitando, entiendo que van a darse esas protecciones para mí, para mi entorno más cercano, y en esa línea vamos a seguir igual trabajando, como ves yo estoy acá en el canal. El comunicador no tiene la menor duda que las investigaciones afectaron a un grupo de poder, entre ellos como el caso del prófugo Vladimir Serrón, pues ahora intentan amedrentar a su entorno y afectarlo emocionalmente. Yo no tengo enemigos, no creo tenerlos, yo no veo a nadie como enemigo, pero yo no sé quiénes me puedan ver a mí como un enemigo, y eso ya es algo que no depende de mí, es básicamente de mi trabajo. Entonces yo sí espero que cuando se logre identificar a estas personas y ellos logren en su testimonio mencionar quiénes fueron los que los contrataron, por qué hicieron eso, se pueda saber de dónde vino el ataque, y cuál fue la motivación y quiénes son los responsables finalmente. El Ministerio del Interior ya está al pendiente del caso e iniciará investigaciones respecto al secuestro. Su madre junto a otros familiares ahora están a buen recaudo, pero se habla de amenazas de parte de un grupo criminal organizado. Pero bajo esa línea y con la seguridad de que mi familia está protegida en estos momentos, Panorama va a seguir no solo conmigo, sino todo el equipo, porque lo que me ha pasado no es una ofrenda, digamos, personal, es una ofrenda a todo el gremio, a periodistas que trabajamos domingo a domingo, los que trabajamos día a día llevando historias. Lo que ha pasado es un claro atentado contra la libertad de prensa que una vez más solo buscaba investigar, comprobar e informar a la población.